Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo diferente de la gran campaña. Bueno, malas noticias. Hay veces que los capítulos no salen. Ya nos pasó con el 3x07, el último capítulo de la temporada 3 que no salió, no salió el vídeo. Y ahora pues me ha vuelto a pasar en 5.4. Pero bueno, en este caso sí os puedo mostrar el vídeo. Iba a hacer un resumen, pero es que me da tantísima pereza que voy a pasar. Os voy a mostrar el vídeo tal y como salió y el único problema que hay básicamente es que no se escucha mi dulce voz. Entonces, supongo que os dará igual, ¿no? Vamos a ver el vídeo, os lo pongo a continuación. A lo mejor os parece algo raro porque veis a los compañeros hablando solos a veces y es que estarían hablando cómodo porque mi audio no está. Pero os lo quiero poner entero, sin cortes, porque quiero que os empapéis de todos los detalles. Que no os perdáis ni un solo día del capítulo. Nada, luego nos vemos al final. Un saludo. Bueno, cuando quieras pegaros me tendrías que dar algo. Y el 50% de flanqueo de caballería. Tiene gran liquidez. Bohemia. Ah, entonces yo ahora le podría pedir algo a Milán, pero no le voy a pedir nada. Sí. A ver, lo único es que como ahora puedes defensor... Y ahora estoy yo en guerra con Borgoña, ¿qué cojones? Al lado de Borgoña, ¿qué está pasando aquí? Cusco va a morir. Espérate un momento, que esto lo tengo para hablar con palas. Vengo en un segundo. Bien, amado Portugal. Te prometeré tierras, un trasderén. Ven, Portugal, que no lo puedo. ¿Dónde va mi? Mi tropa. Terminamos los asedios y si no se rinde... Esas más recostió planteando, ¿eh? Lo voy a dejar a la guerra. ¿De acuerdo? Y quitamos a Lituania de en medio. Que se hizo grandes potencias, tío. Y ellos son todo el imperio. No, porque no se... Parece que tenemos pocas tropas, pero ellos tienen bastante, ¿eh? Tío, que está en Bohemia, en Lituania. ¿Tú hay todas las tropas que tienen? Yo veo aquí más de 100k de ellos. Toma, no se haga las tropas de ahí, que estás poniendo tropas. Déjaselo a Velocero. No, no. Bueno, te harás que dar a la serie, tío. Uff. ¿Para qué coño que quiero traicionar mal, tío? Vaya basura de eventos. Para pillar trade steering. A ver, Polonia. Polonia, ¿qué provincia que te voy a ir a? Vale, ya estoy aquí. Que eso, que... Vale. Nada, que es culpa de Milán y que es su problema. Y bueno, tenía que haber dejado el país configurado, joder. Sí. No, pero... Me has... Era... Es IA, pero ha atacado a la IA. O sea, no es que haya atacado al jugador. Se han atacado. Claro. O sea, cuando yo he atacado a Genova, Milán ha atacado a Genova también. Y ha llamado a Francia. Y por eso Francia ha reventado a Borgoña. ¿Y qué? Y... No, no, la IA, la IA. Y Borgoña se ha salido porque la ha reventado a Francia. Pero ahora Borgoña está en mi guerra otra vez. O sea, Borgoña estaba en guerra conmigo y ahora está a mi favor. Porque lo que pasa es que tú cuentas, al tener el... Eso se hacía... Eso yo he hecho un montón de veces con mi fancia. Claro, yo he heredado la guerra que tenía Genova. Y Francia ha tenido a bien salirse. Lo cual, pues agradezco. Bueno, los 120 educados también ayudan. Ya, pero es que hay que bajar. Para que después llames al austriaco y lo que gane o lo que consiga. No, es que no podía llamar al austriaco porque no estábamos... En esta no, pero en la siguiente. En la siguiente no lo ibas a llamar, ¿acaso? A ver, me piden... Por no decir que ya estáis llamando algo conmigo, contra mí. A ver, a ver, ¿tú quieres algo de Lituano? No es que yo le llame, es que austriaco es el emperador. Bahmut, Mansur y... Nos piden paz, ¿sabes? Pero... Zaporoce. A ver. ¿Qué? Bahmut, Mansur y Zaporoce. ¿Quieres esos dos, no? Sí, son esos dos. Porque estaban aliados. Está metido, está metido. Es un problema. Estoy perdiendo eso en la década. Pero tío, hay gente inocente que no juega con la cruz. No sabe que mata. ¿Cómo es que? Francia, ¿me dejas pasar para pegar a Milán o no? Sí, sí. Ah, bueno, no hace falta ni... Como le dejas pasar a él, pues a mí también. Ah. ¿Catia me insulta? Ah, me estoy insulta, yo insulto. Pero yo me siento más triste que tú. Sobre todo la ajena. La ajena es la que más le gusta de todas. Menos uno. Pero a ver, como perdáis esta guerra, es que ya lo entiendo. O sea, otomanos y Rusia. El problema es que Austria tiene tregua con esta gente. Porque Austria debería forzarle a Bohemia y decirle, venga, o sea, dale la paz, liberar a Hungría y ya está. Gracias, Pati, todo. Uf. Pobre Bohemia y pobre Hungría. Sí. Oye, al final... Eh, eh, tú, Ned, me cago en tu puta vida. Buah, pero un reideo que me ha reventado, o sea... Pfff. Dios, me ha bajado, pero me ha bajado. Puff. El Lincoln, chaval. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. Sí, sí, vas a correr. Corre, corre, Milán, corre. Qué gustito da, ¿verdad? Hombre, pues sí. No me vamos a engañar. Hostia, me está pegando. No, ahora ya no. Ahora ya no me he pegado más. Sí es que no puedo pedirle una mierda. Estoy bastante por encima de mi límite, eh. Pero el dinero da... Ya ves si cuela, pedirle la UP. Cuela para ti todo. Que sepas que aprecio lo del tinerico. Ya. Eso esperaba. Joder. Te garantizaría, pero no puedo. No, no. Vamos. Ahora mismo con las que hay montadas no creo que me ataque nadie. Sé que me odias. Jangan, sé que me odias, pero con esto espero que me quieras. Vamos, vamos, wek, 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 wek. Ah, es como eligerante la luchista. Toma, no, quita la provincia de ahí que estás sufriendo. A lo mejor me da mucho... Bueno, pues ahora. ¿Qué va? ¿Qué va? Y se ha metido él. No te da nada. Hasta luego, Milan. ¿De esto lo vas a comer? ¿O lo vas a hacer, vas a ir? Voy a invadirles. Se ha muerto el rey. Hasta luego, Milan. Tienes cuatro ducados que se nos escapan de aquí. Me duele una barbaridad. Bueno, eso no es un poco culpa mía, eso sí. Vale, usted ha salido rebeldes en mitad del camino. Bueno, lo que toca. Vale, voy a pedir eso, voy a pedir otra cosa. No, no, no tengo ni siquiera barcos, ¿eh? No, ya, pero es lo que decía yo a Arthur. Que él, aunque imagínate que... O sea, te acuerdas de Holanda. Tenía más poder en el Caribe que tú, casi sin barcos. Simplemente por el país que sí. Ya, bueno, es que yo también... En esa partida no tuve nada de... De nada, ya sabes, de... Nada de nada, no. Nada de comerciales. Bonos comerciales. Ya, pero yo... Ya no es solo por eso, es por el poder de arriba. No, le he pedido cuatro provincias, creo. No aceptan, entonces subieron. Polonia no quiere nada de Lituania. Le he pedido cosas de Lituania. No, digo, Polonia no quiere nada de Lituania. No aceptan. No aceptan los tíos en los comercios que no aceptan. Ahí está, Arthur, tío. Massachusetts, con su centrito de comercio feliz. Mira, mira, de qué felices. Massachusetts. Pues que sepas que voy a actualizar barcos. Los chuches. Que no, que broma, que no tengo dinero. Y es más que... Tengo una mierda. Bien, también, ¿no? ¿Arzur? Si no tienes tu dinero, ¿quién lo tiene? No tienes dinero. Estoy por pedirle un crédito. A ver, me alarga, no, tío. Pero hay que hacer muchas cosas. Uy, me voy a dejar dos minutos. No aceptan la puta, Paz. Total, ya no soy gran potencia. Ya me puedo liar con quien quiera. Oye, francés, tu heredero es mierda, tío. ¿Qué me has dado? Y el rey... Provincia, tío. Es interesante la opción esta de influencia. ¿Ves lo que la gente gana? ¿Ves que para ti todo gana lo mismo que el francés? ¿Dónde? Pero que a Inglaterra sí la ha puesto influencia. Es imposible que yo gane lo mismo que el francés. Mira, a ti me cuesta 525, al francés 510. ¿Lo qué? Influenciar al otomano 708. Entonces el francés gana una mierda. Que puedas influenciar al francés, la verdad es que me asusta. No, pero no puedo. Te sale la opción y te dice, no tienes suficiente dinero. Y ya está. Pero puedes, o sea, lo que le pasa es que no tienes dinero. Pero como poder, puedes. No, y luego cuando tienes el dinero de potencia, también es una gran potencia. Pero cuando no te... Es como lo de la deuda. Como la deuda es 312, que tiene... Bueno, ¿cómo te sientes de primera potencia? Ya has superado a mí. Tampoco, pocho, a mí. ¿Qué cojones? ¿Hace 90 casos? Que no tengo 90 casos, tío. Ahora le mando una foto en mi límite. No estoy con 90 casos. Que, mira. No, no puedo ser. Si el Play TV funciona, te voy a sacar alguna captura. Vale. Se ha salido Lituania a la carga. De verdad que no tengo. Tío, que tengo... De límite ahora mismo tengo... 59. Tone AC, 1, 2... ¿Y te has podido permitir sacar 90 casos? Te he pedido una de provincia, eh. No he podido pedirle mucho más. Polón y no concibiras. Polón y no concibiras. Bueno, ahora Polón y va. Vale, todo esto... Esto... No es mal que son hindúes y les da igual que me coma. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es que, ¿le había liberado? ¿Le había liberado? ¿Puedes mirar ahora, majo? Nuga, te lo escribo No Tengo que ser papá ¿Que le había dado liberar Monferat y Mantua? No, 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 no ¿Qué cojones? Pero... Pero, coño Sí, sí, papi, todo, de aquí no te oye palas Ufíjime Me acaba de ganar una batalla a Kuzko me retiro Espera, voy a buscar... Sí, Yangan, Yangan, sí Vale, pues prefiero eso Vale, pues ahora cuando acepte te... Te lo doy Esto, Artur, la verdad es que ahora mismo a Lituanes ha aceptado, es la que le había mandado a su alianza en general, que lo sepan Valut La ha rechazado a ellos, eh No yo Sí, bueno, pero ahora para allá le he informado un poco de esto y está en reich ahora Es bohemia y Hungría contra nosotros Valuchista no tiene la idea acá, menos mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Era de oro de Nueva Granada, en serio? Sí, no va muy bien en las colonias No, sí, eso está claro O sea, tendréis ya media América o más ¿Qué dices, exagerado? Pero si lo veo, Fabián No lo ves, porque está bien zapatito ¿Qué pasa con su santidad? A ver tú, espérate a que liberemos a Polonia Y avanzamos Que además, hostias, Portugal se ha venido a ayudarme Que coño Está un poquito muy alto, ¿no? Joder, los rebeldes de mierda Tío, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Era el nombre Creo que ha dicho pena Me asusta la cantidad de manpower que tengo y que gana Porque para mí, ahora mismo el emperador es lo mejor que ha pasado en la historia del mundo Arda al lado Sí, me atacan O no Y yo sé que suena a pelota y debes suena a pelota Es que te den Poner a mi lado Es que es lo mejor, es que ¿Tú te acuerdas, Pati, todo el último emperador que tuvimos? Eléal ha venido a un imperio por cachitos Y Bohemia la ha tomado Bohemia estaba en Constantinople Creo que por la capital, pero no creo que me dé tantísimo ella sola Ala A pastar y enfermo Es una idea que te da más manpower Y más, que voy a pillar Que no me dejas tomarte la puñada Otro nativo que muere Que no mueren, tío Va a pasar a mejor vida Que va a pasar a mejor vida en Portugal Que ya es la segunda vez que nos ganan aquí, Cusco Ay, cuánto enfado he causado y no entiendo ni por qué Al inmate lo entiendo No sé ¿Te bajo un ejército o no hace falta, Nua? Qué bien ¿Por cómo voy a necesitar un ejército contra esto? Está flipando Ya que sé O si te dan pereza Lo necesitaba contra Castilla y te aspiraba a Persia corriendo ¿Por qué me iban a convertir medio país? Y ya estoy muy mal de religión ¿Te ha salido? ¿Cuánta unidad religiosa tienes? Bueno, ahora 84 porque estoy convirtiendo Entonces, te tiene que haber salido ya el evento, sea chetísimo Yo tengo 100% No, me falta Tabriz Pues es que esta es... Pero como lleva tres sesiones con inmunidad Pues no puedo pillar Tabriz Es para lo del cuarenta desarrollo, ¿no? ¿Me vais a dejar pasar o me vais a dejar aquí como un idiota? Pues os declaro la guerra a vosotros también Pero tío, ¿cómo abusas tanto? Porque no me dejan pasar, esto es una guerra para que me dejen pasar los nativos Claro, la típica guerra para que me dejen pasar, sí, sí No, la típica guerra que están en una guerra secundaria y no puedo entrar No puedo conquistar la provincia Y que lo sé, mira, te hago un vídeo de cómo... Sí, sí, a mí, a mí o más no me dejaba pasar Ahora sí, porque es mi territorio Mi territorio en Discovery Esa es la filosofía Hostia, ¿ves? Tío, ya se están cargando a Cusco otros Que no os cargáis a Cusco, tío, Calchaqui ¿Dónde está Calchaqui? No sé, al final el único tonto que no lo tiene soy yo Yo tampoco Yo fui de los primeros en tenerlo Yo tampoco lo tengo Ni lo vas a tener Países de las estepas no se merecen... Ya, ya, te humildes, pues Ya pedirás, ¿no? Anda, si este país sigue vivo Que por hijos Sería de las estepas igual Sí, estoy liberando el territorio Guau, esos rebeldes, ¿no? de Nogai Ahora... sí, los rebeldes de puta mierda ¿Le explico a Marruecos que no puede piratear si no tiene más dinero o no? Tengo solo la desca de sobra, ahora mismo Eh, Fabián, ¿dijiste que al final Livestock se ponía bien? Perdona Que si Livestock al final se ponía bien, me dijiste Mejora, ¿cuánto tiene? Sí, no es el gran bien, pero sí mejora Sube creo que hay 0.50, eh Debe subir ahora mismo Yo creo que sube cuando se forma la colonia en... en América Algo... tiene algo que ver con América Es que sube dos veces, el problema es que también baja una Lo que no mola de América es que empiezan a bajar las gemas y todo eso Pues no le quedará mucho Uy, se van, se van, se van Dejándome la sede a mí A mí, yo quiero la sede ¡Oh! Tercera reforma ya, eh Tercera ya, ahí Y sigue ganando Y sigue ganando 22 Como haga la... la otra ¿Cuánto deseo de reforma hay? Como haga la quinta Hasta 92 No creo que llegue a la quinta No lo sé... No le apoya la gente No le apoyamos hasta... La quinta es quitar las guerras internas Eso... a ningún jugador no me interesa Aperto, déjame ir a Sedi, eh Que yo... A mí sí me interesa No, la cuarta, la cuarta se puede... Tío, qué cagada más estúpida he hecho, tío Qué cagada... Me iba a huipear el ejército Y he cancelado cuando tiros Antes de que... No pasa nada, no necesitamos tu ejército, tranquilo Joder... Hasta lo tomando arriba Es que tío, el deseo de reforma, no Está en el 92, ya Yo creo que ya... En la próxima sesión lo vemos Eh... ¿Por qué coño tengo...? Ah, vale, nada, nada No he dicho nada No sé cómo sube, la verdad Es muy que me imagino A ver, sé más o menos cómo va Obviamente, o sea, eso es lo que tienes que hacer Y yo como buen castellano, pues... He ido haciendo para que no subo Es Berto, invade Bohemia por el norte Tiene el ejército en el sur Yo ahora mando ejército al sur y me acabo Uy... Sí... De hecho, voy a meter aquí save de... Esa sí, ¿no? ¿De nuevas zonas o cuáles? Sí, más o menos, Asia Más o menos, Japón y China Básicamente No me sube el colonelismo en ninguna provincia Indonesia, creo Tampoco en muchos países, eh Bueno, esa forma, Manchuria Hostia, el otomano como asedia ¡Dios santo! Manchuria... Hombre, tiene el bono de la primera y todo Mira cómo se retiran Mira cómo se retiran Dime... ¿Me quieres ahora o qué? Sí, yo te quería antes Lo que no te quería era en Irak Lo has hecho así ¿Pero cómo iba a llegar a Irak Si tenía... Cucú... Eh... Inmunidad Yo no soy como Fabián Yo respeto las reglas Que yo no le he dicho nada, pero, tío Hostia, que Hormuz es de nubo ¿Ah, sí? Primeras noticias No... No soy Hormuz O sea, Hormuz provincia es mío Me refiero... Hormuz vas allí Sí Mira, Melucotín Hormuz país Y yo Hormuz provincia Oh, me da tiempo, me da tiempo Eso no... No me gusta mucho, eh Fabián Uy, Fabián Esto... Mira, coge... Diplomático, eh No, ¿dónde está? Político, eh No, ¿dónde está? Otomano me voy a quitar el rango de la potencia Y encima lo peor de todo es... Me va a atacar, me va a atacar Y Hormuz ciudad tiene mi nombre escrito Sin esas cosas se respetan Lo has puesto Hormuz Lo que se respeta es que Hormuz... Te mando para allá algún ejército Joder, no quiero romper el ejército de arriba Lo que se respeta es que Hormuz es capital legítima Venga, la daca Mete esos 33k y... No! No! Bueno... Joder... Me parece una capital Que coño snortles Vaya mierda De punto, basta Que le he pedido, me va a pasar Portugal Ni he equivocado al pedírselos Vaya batalla Vaya batalla ¿Soldados? Uh, he descubierto guantana Uh... Pero... Yo solo quiero... ¿Cómo ha caído el viernes? Esa pregunta Bueno pues hasta aquí ha llegado el capítulo Espero que os haya molado El próximo ya os prometo que viene bien con audio Eh... Nada, voy a aprovechar para agradecer el apoyo que tiene la serie Que se que os está gustando y tal Eh... Se que no estoy... Tan activo como quisiera Pero... Tengo que compaginar un poquito la vida... Humana Con la vida de Youtube Así que... Si hay veces que tardo un poco en subir y tal Pues... Es mucho trabajo, son muchos capítulos Y tarda esto en renderizar En fin, nada, nos vemos Espero que sigáis viendo la serie Espero que os siga molando Y si queréis más, suscribíos Si os mola, dale a like Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Chao, chao